Hola amigos, sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy les estaré hablando sobre el significado de soñar con el trabajo. ¿Qué significa soñar con el trabajo o con perder el trabajo? Soñar que busca un trabajo significa que tal vez no se siente realizado o satisfecho en esta etapa de su vida real. Necesita nuevos retos. También puede significar que tendrá ideas originales. Soñar con su trabajo actual representa su satisfacción con su vida actual. También puede ser que a través de este sueño su mente intenta recordarle de una tarea inmediata que debe hacer porque la tiene pendiente. Soñar que está en el trabajo significa que está preocupado por algún tema del trabajo que le tiene intranquilo. También puede significar que necesita recuperar un trabajo, que necesita su atención y dedicación. Quizás ha estado perdiendo el tiempo y ahora necesita ponerse las pilas y ponerse al día. Soñar que está en su antiguo trabajo significa que debería tener en cuenta la experiencia que sacó de su antiguo trabajo y aplicarla a la actual. Soñar que es usted trabajador significa que tendrá éxito y le reconocerán sus méritos en su trabajo. También podría significar que se siente inquieto o ansioso por su trabajo en curso, que le preocupa. Necesitaría concentrarse y ponerse a tope en sus proyectos para acabarlos de una vez. Soñar con otros trabajadores significa que necesita trabajar más y analizar su mente o replantearse muchas cosas. Soñar que está en su curso de formación significa que le quedaba una lección por aprender y que la necesita para poder hacer bien su trabajo actual. Soñar que es sustituido por otra persona significa que se siente preocupado por su puesto de trabajo y por su seguridad en él. Es decir, por su continuidad en este trabajo, se siente inseguro en esta empresa o en este puesto de trabajo. Y bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó no se olviden de darle like y compartirlo. También pueden suscribirse al canal y activar la campanita para que este les notifique cuando subamos un nuevo video. Les dejaré el link de nuestro sitio web en la descripción para que puedan ir a verlo. Y hasta la próxima amigos, nos vemos en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!